¿Qué? ¿Por qué me cuesta tantos puntos sacar el layout? Pues ahora han subido los puntos, ahora mierda esto Que no soy yo, si me vale la pena sacar algo ahora Es que no es posible, es posible que se despegue a todos los puntos. No es posible que te despegue el resto de los puntos. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a OurThunder, yo soy con vosotros. En el video de hoy tenemos Abrams, el primer Abrams, no el IP, aún no lo tengo, y la verdad es que no se echa de menos nada del segundo Abrams, un poco más de blindaje, pero no sé, ya veremos cómo será cuando lo tenga. De momento estoy investigando el Sgt. York, bueno, lo estaba investigando en esta partida, que es de hace un par de días. Sí, es post commentary. Por si algunos me preguntan, ¿es live commentary o post commentary? Los videos son post commentary porque estoy concentrado, ¿cuándo? Y en directo ya os dais cuenta, si estoy mirando el chat, hablando y, bueno, no estoy muy concentrado, pero para que me salga bien, tengo que concentrarme un poco y si juego con amigos, pues, bueno, ya me lo paso bien, pero no me concentro tanto. ¿Qué pasa, helicóptero? Ven aquí, te vamos a recibir con todos los calibres 50 y el M60 que tiene aquí montada. La metralladora del calibre pequeño, que veis en el Abrams, es M60. Gracias, ¿verdad? Y sí, lo que quiere decir sobre el Sgt. York, el M247. No tiene radar, está bugado, así que Gaijin, espero que lo arregleis pronto, porque la munición es genial. No te hace falta el radar para derivar helicópteros, porque esa munición de proximidad, es como disparar, no sé, alto explosivo al lado del helicóptero, le hace daño. Y muchas veces me he cargado helicópteros sin tocarlos directamente, que está muy bien. Lo que pierde mucho en alcance el Vulcan, y no da abasto. Los helicópteros se ponen a hacer autofover a 4 km de la zona y el Sgt. York es necesario. Incluso me atrevo a decir que es mejor que el Gepard. Con el Gepard puedes acertarle a alguien con munición árbol piercing. Si están ahí volando lejos, fuera de alcance, pero igualmente no es tan bueno como el 40 milímetros. Aquí a ver si pasa alguien. Vamos a ver esta partida tan nocturna. La verdad es que no toca mucho y he decidido grabar, ya que es nocturna. Y ha salido bastante bien, la verdad. Ha salido bastante bien. Es bastante graciosa. Ya lo iréis viendo. A ver, a ver, a ver. Type 90. Creo que iremos con nuestro compañero Type 90 a ver qué podemos encontrar. Espero que nadie vea bien, igual que yo. Yo creo que aquí subiendo el Gamma. Va a saber cómo debería. Así que espero que nadie lo haga. Partander te permite hacer esto. Hay juegos que no te lo permiten. Como Escape from Tarkov, la oscuridad, el brillo es el que hay. Si te gusta bien y si no, pues coge una linterna o visión nocturna. Aquí como no hay eso aún, aunque visión nocturna yo creo que ya deberían empezar a ponerlo. Y así el Panther 2 tiene algo más de protagonismo en el campo de batalla y los tanques modernos tienen más ventajas sobre los que no son tan modernos. Y a lo mejor separamos un poco el matchmaker y el, qué sé yo, el T-55M no se va a enfrentar contra humados. Eso estaría bastante bien. Hay unos BRs un poco dudosos, desde mi punto de vista, como el mismo T-55M y el nuevo Leopard, que yo creo que los dos deberían ser 9-0. Pero bueno. Y a ver, a ver, yo estoy seguro que habrá algún que otro Nerf de los vehículos Premium. A Gaijin le gusta poner vehículos Premium y luego conerfearlos, así si te has perdido el momento de gloria, pues mala suerte. A ver, a ver si encontramos a alguien ya con el Abrams, que estamos aquí cinco minutos conduciendo y no hay nadie. Aquí ya estamos casi en sobre-spawn. Un paso más ya estamos ahí. A ver si encontramos a alguien. Ahí detrás. Ahí detrás nos marca algo. A ver. Hola. Está muy oculto. Demasiado. Vamos a marcarlo, pero mucho más no podremos hacer. Un enemigo. Uy, eso me pasó cerca. Sí, sí, es un enemigo. Un objeto. No sé qué hace aquí. Es 8-0 ese vehículo. A ver. ¿Qué más? Eh, hola. Mal. Mal tiró. Claro que me rompes el cañón. Hijo de. No, no me despejame vivir. Vamos a tratar quedarnos aquí. Bien. Bien, ha muerto porque no tenía extintor. Esto es un placer que dentro de poco se va a acabar a todo el mundo. Gaijin ha respondido por Twitter sobre el asunto de extintores y piezas. Así que, uy, ¿dónde vas? ¿Te vas a morir? El hipopótamo bebé del río. Y nada, el Gaijin ha hablado sobre el tema y... What the fuck? Y han dicho que van a... van a hablar sobre el tema. No han dicho nada aún. Solo han dicho que van a... van a hablarlo. Y a ver qué tal. Me ha gustado ese ricochet de la placa frontal hacia... en la izquierda. Mmm... No sé por qué, pero... Pero me ha gustado. Y ahora estamos condenados, porque se ha muerto el compañero y aquí tenemos un... Un momento. Si no nos movemos, no nos ve. No me ha visto. No me ha visto. No te muevas, Abrams, no te muevas. ¿Ves? El ojo humano reacciona el movimiento. Si no nos movemos, no nos ve. Venga, va. Ahora, repara, repara. Ahí va. Abrams, sobre él. Tenemos jets en el aire. Nos va a ayudar eso. Que el motor de Abrams solo lo puedes confundir con un avión. Si no hay ningún avión en el aire, pues... Como que es muy obvio que hay un Abrams al lado. A ver, a ver. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido este? Es el que mató al Type 90. Dios. Ay, pobre. No se lo esperaba, ¿eh? No se lo esperaba. Yo creo que ni se ha dado cuenta que tenemos un Abrams por aquí. Que le hemos hecho un crítico al... Al tanque enemigo y lo remató el Type 90. Así que este se habrá pensado que el único agresor que hay por ahí es el Type 90. Pero no. No era el caso. Y a ver si ganamos. No sé. Lo más sensato que haría el enemigo es ir a capturar A. Así que vamos a acercarnos un poco hacia A. Vamos a probar. No, 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 no. No, no, no. No me gusta eso, no. Vámonos de ahí. Vámonos. Entra a las casas. Que este cohete parecía ser de helicóptero. Creo que hay un helicóptero que apareció cerca de su respawn y está intentando hacer algo. Eso ha sido un proyectil. Y no tengo ni idea de dónde está nadie. Vamos a cargar humo. A ver, cabe por aquí. A ver, cabe. No quiero acostar la cortina de humo para ello, porque no sé si es tan imprescindible, pero... Hemos aguantado un tiro por la espalda. No sé ni qué era. Supongo acá... A P.R.S.P.s. La gente ya no usa nada más. A esos niveles. Pero bueno, vamos a escondernos por aquí. Volvemos al Sabots. Claro, nos han roto algo del motor. Nada, nos vamos a quedar aquí. Vamos a mirar hacia atrás y reparar. A ver si alguien... A ver si alguien pasa. Pero bueno, esto es el final de la partida ya. Una partida bastante sneaky. Pocas partidas de noche, la verdad es que me gustaría que sean más, pero a veces es un poco molesto, porque no tenemos aún visión nocturna en los tanques. De todos modos, espero que os haya gustado la partida, espero que... no sé, que estéis entretenidos con todo lo que estoy subiendo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.